Las comisiones de la Asamblea Constituyente sesionan como pueden, cuando pueden y con quien pueden, sin cuidar que sus horarios no se empalmen o interfieran con el trabajo de otra comisión. Más ahora que el tiempo se les viene encima y que tienen un plazo de tan solo 14 días para aprobar sus respectivos dictámenes. Es por todo esto que la diputada de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, dice que la forma de trabajo de las ocho comisiones dictaminadoras es un desorden. Y su comentario lo resume con una frase coloquial, esto es el ratón loco de las comisiones.